Bueno, como corrector voy a utilizar este, que es el que suelo usar casi a diario, que es el de Technic, que tiene un subtono amarillo, que a mí me va muy bien, la verdad. Y bueno, yo me pongo corrector así, como haciendo un triangulito. No ha variado la técnica, la verdad. Y luego a toquecitos, pues, ahí está. He cogido este, que os enseñaba el otro día en el vídeo, que es el de Maybelline, de larga duración. Ahí está. Y a veces lo uso, no lo uso muy a diario, pero a veces lo uso y lo voy a usar con vosotros. Tiene una cobertura que está bastante bien, la duración, pues, yo creo que también es buena. Y estoy utilizando este stick que se me acaba de abrir. Estoy utilizando este stick. Uy, qué miedo. A ver, voy a intentarlo poner por encima del hueso. Ahí. Uf, necesito un espejo. Vale, ahora con un espejo es más fácil. Lo que sí estoy poniendo, normalmente lo ponía justo debajo, donde la parte del hueso ponía el contorneador, el bronceador y todo. Entonces, para subir un poquito el pómulo, ahora lo estoy poniendo en la parte de arriba del hueso, aquí. Bueno, me estoy haciendo un súper contorno de flipar. Y esto es verdad que no lo suelo hacer mucho, pero cuando me acuerdo lo hago. Y lo pongo por debajo también, para contornear. Y ahora lo que queda es difuminar. Así un poquito como para arriba. Estoy haciendo un maquillaje orientativo porque no estoy viendo un pimiento. Normalmente me maquillo mirando un espejo que está aquí, pero la luz no daría de frente y entonces no lo veríais muy bien. Y que no se nos olvide esto. Esto de aquí, que creo que le pasa a mucha gente. No me lo suelo hacer porque a veces se te puede olvidar. Es difuminártelo y vas ahí con una raya un poquito flipante, ¿no? Pero... Y estoy utilizando esto que es un clon de... De... Las... Se llaman las varitas, pero no son varitas. De los iluminadores, de los productos en crema de Charlotte Tiberi. Y la verdad es que me está gustando bastante. Este es de la marca Revolution Pro. Lo compré en Amazon. Luego os pongo el... Luego os pongo el enlace donde lo compré. Y... Y me funciona bastante bien, la verdad. Me costó pues 7 con algo. Frente a... Pues el de Charlotte Tiberi. Cuesta... 36 euros. 38 euros. Bueno, pues no está mal. Y de ahí como un aspecto tostadito muy guay. O sea, muy bonito. Te ilumina al mismo tiempo que... Que te ayuda a hacer un poquito el contorno. Y según lo que me estoy viendo en el iPhone, me voy a poner un poquito de corrector. Porque me veo un poco... Como... En esa parte me veo como oscuridad. Y no me gusta. Me gusta eso súper iluminado. Así que nada. Le pongo aquí un poquito de corrector encima del corrector. O llevo súper súper corrector. Que no es tanto... Yo no lo utilizo tanto como para tapar la ojera, sino para iluminar. Para darme luces y sombras en la cara. Y al final cada uno se conoce y sabe lo que le gusta. Y yo lo utilizo el corrector pues para iluminar. Más que para corregir, digamos. Y ahora tengo otra... Se me ha caído la esponjita. Tengo esta otra... A ver. Tengo estas dos. Esta es la que es un poquito más tostada. Y esta de aquí es la que utilizo de colorete. Aunque yo luego me pongo colorete encima. O sea, yo todo más, más, más. Pero la verdad es que quedan muy bonitas. Estos productos quedan muy bonitos en la piel. Ayudan como a iluminar. Y ahora en verano yo creo que... Que todo lo que sea un poquito metalizado... Queda muy bonito. Y con una brochita de colorete. Que ya está manchada de colorete. Porque es la que utilizo la misma... Además es que luego aposta. Utilizo la misma brochita para poner... Primero la crema. Y luego encima le pongo el polvo. O de colorete o de bronceador. Lo utilizo todo así. A ver. Con estos productos... Se marca el poro. Porque son productos... Que a pesar de ser en crema que se difumina... Se integran muy bien con la piel. Son productos metalizados. Entonces eso lo que hace es que marca bastante el poro. Yo lo que hago es que a veces... O sea, si quiero que el maquillaje quede perfecto... Lo que hago es que utilizo algún tipo de prebase... Que sea... No sé si tengo por aquí alguna... Algún tipo de prebase que me ayude a disimular un poquito... Que alice la zona. Que disimule un poco el poro. Bueno, como os decía... Ya me he puesto el corrector... A ver, con esto de aquí... Que es lo que estoy utilizando de espejo. Son los polvos de sol. Que son de la nueva colección de Clarins. Y lo que hago es... A ver... Bueno, este... Con esta brocha... Cojo la parte más oscura... De estos polvos porque son muy claritos... Y ya sí que me pongo el polvo de sol... Por el rostro. Y aunque todavía no me he hecho los ojos... Lo que hago es que utilizo el producto... El polvo de sol, digamos... Me pasaba aquí en la nariz. Lo utilizo también en la cuenca del ojo. Ya le voy dando ahí formita a la cuenca del ojo. Como estos polvos son más bien claritos... Los utilizo como os digo... Bueno, lo que llevo puesto es un bañador. Que es que me lo estaba probando y he dicho... Bueno, pues grabo este vídeo con el bañador. Que no es nada... O sea... No voy en bañador porque no voy a salir a la calle así. Pero bueno, que es lo que llevo puesto. Y como colorete utilizo este que es de Rodial. Lo tengo ya hace un montón. Es una firma que está súper bien. Es de alta gama de maquilladores. Se hizo bastante famosa. Llevo hablando muchos años de esta firma. Se hizo bastante famosa porque el maquillador... Creo que se llama Mario. Que maquillaba... Maquilla o yo que sé... A las Kardashian. Aquí en Kardashian la primera. Lo empecé a utilizar mucho con ellas. Y es verdad que tiene una calidad bastante, bastante buena. Este tipo de productos. Tengo iluminador. Tengo colorete. Creo que he utilizado también algún producto para los ojos. Y la calidad es bastante buena. El precio también es bastante caro. Luego siempre, siempre, siempre difumino... O sea, difumino... ¿Cómo se dice? Delineo la parte de arriba de las pestañas. Para hacer como que tengo más pestañas. O sea, para que no se vea la carnecita de aquí debajo. Ahí hace como que... Un efecto ya como pestaña postiza. Porque te hace ver que tienes más pestaña. Y hoy, por ejemplo, voy a utilizar... Bueno, pues una sombra en crema de Kiko clarita. Esta de aquí... Ay, esta que no me queda nada, no. Tengo otra por aquí clarita también, yo creo. Esta de aquí... No sé por qué no las tiro cuando digo no me queda nada. Porque en realidad no me queda nada, pero sí queda un poquito. Y digo, ah, pues yo la aprovecho, la aprovecho. Pero luego no la aprovecho. Y bueno, esto es... Os lo llevo enseñando desde el primer, primer maquillaje. Yo creo que subí al canal. Que las utilizo para rellenar sobre todo el párpado. Y luego ya encima pongo algún tipo de... De color. Encima. Voy hasta el párpado. O sea, perdón, hasta el pliegue. Bueno, ahora mismo no lo podéis ver, pero... Me he manchado todo esto de aquí de negro. Pero no pasa nada porque con mi súper corrector... Pues sí que lo utilizo para corregir. Ahí sí que lo estoy utilizando para corregir. O simplemente la esponjita esta de aquí. Que está limpia. Para limpiar. Y así limpio un poco. Y ahora queda poner un poco de sombra encima. Que la voy a elegir. A ver. Por ejemplo voy a usar esta de aquí. Que es una sombra coral de NYX. Que este tono lo tenía en más paletitas. Bueno, está ya como un poco seca. Porque tiene muchísimos años. De hecho, yo creo que ya se le está viendo la parte de abajo. Y la pongo a toquecitos. Un coral. Así como a toquecitos. Ahí, yo creo que lo podéis mirar con algo. Y yo creo que ni siquiera me voy a poner en la cuenca de aquí. Me voy a poner un tono de sombra más... La cuenca del ojo está aparte de aquí. Ni siquiera me voy a poner un tono de sombra más oscuro. Porque como antes he estado poniendo polvos de sol. Yo creo que con eso ya tengo suficiente. Lo siguiente que me queda es peinar las cejas. Porque ahora ya simplemente me las peino. Bueno, primero voy a usar el iluminador. Que utilizo casi a diario este iluminador de aquí. Que es de la marca de Rihanna. Fenty. Fenty Beauty. Que es un color perlado. No tiene glitter. Es como perlado. De ese aspecto como sudadito. Jugosito a la piel. Sudadito pero en plan huelo bien. Pero me gusta mucho. Y lo pongo así como en las zonas de hueso. Y encima por supuesto utilizo otro que os voy a enseñar. Que es este de aquí. Es de Max Factor. Que es súper precioso. A ver, iluminadores tengo 100.000. Y normalmente cuando lo compro me enamoro absolutamente. Yo creo que lo podéis ver. Tiene un polvo bastante fino. O sea, tengo este tono de iluminador en otras marcas. Más baratitas y más caras. Las más caras me gustan más. Las más baratitas. Son tonos muy bonitos. Pero al ser el polvo un poquito más grueso. O menos pigmentado. No queda tan espectacular como este. Entonces me pongo con esta brochita. Que es de Kat Von D. Que la tengo también desde hace mucho. Pero da un muy muy buen resultado. Pero muchos años. Me pongo así. Y voy desde el pómulo. Subo. Y subo. Ahí. Así. Me gusta en el arco de cupido. Esto de aquí que se llama. Esto de aquí me gusta poner. Debajo de la ceja. Así. Con el dedito me pongo un poquito en el lagrimal. Y lo que sí voy a hacer va a ser ponerme polvos matificantes para marcar el pómulo sobre todo. Utilizo estos de aquí de Clarins son increíbles porque te dejan como efecto Photoshop sin ningún poro. O sea es una maravilla. Lo que pasa es que yo lo utilizo más para el contorno. O sea como para dar esta parte de aquí más blanquita. Un poquito por aquí también. Para los plieguecitos estos y para darle luz. Y muy poco muy poco. Un poco por aquí. Muy poco muy poco aquí para sellar un poquito la ojera. Pero tampoco mucho porque si no reseca. Así. Y ahora ya. Ah bueno las cejas. Hace poco fui a un sitio donde me hago las uñas. Me hicieron las cejas. Me hicieron un. No me lo sé muy bien. La chica me va a matar. Ari me va a matar. Porque se lo he preguntado como una media de cien veces. Se llama laminado. Y luego un diseño en jena. Porque ellas hacen las cejas permanentes. Pero antes si quieres te las hacen en jena. Que te dura unas dos semanas. Tres semanas. Y te ves el color. A mí me quedó demasiado oscuro. Pero me dijeron que lo pueden poner un poquito más clarito. Lo que me encantó fue. Creo que se llama. Es el laminado. Que el laminado es. Que te las peinan. Y te las dejan. Tu forma de ceja. Bueno si quieres que te dejen tu forma de ceja. Porque tienes pelito y todo. Te dejan tu forma de ceja. Pero. Como peinadita. Y me encanta. La verdad es que me encantó. Lo que hicieron a la hora de peinar la ceja. Que yo lo único que hago es. Ya ni me lo relleno. Lo único que hago es. Me lo peino. Esto es un fijador que estoy utilizando. Que es súper extra fijador. Que las deja un poquito blancas. Y a veces tengo que darle un poco de color. De Lancome. Pero las deja como si fuese pegamento. Esto tiene bastante tiempo. Lo estoy utilizando ahora. Y como veis ni me las relleno ni nada. Simplemente me las peino. Y ya lo siguiente que hago es máscara de pestañas. A ver. Máscaras de pestañas. Utilizo esta de Lancome. Que se supone que tenía tratamiento también. Pero bueno. A mí lo que me gusta es. No sé si lo del tratamiento no estoy segura. A mí lo que me gusta es la forma del cepillo. Pero me parece que viene como poco producto desde el principio en esta máscara de pestañas. No la recomendaría por eso. Porque me parece que viene como poco producto. O que deja poco producto en las pestañas. No me gusta por eso. Y entonces bueno. Pues yo primero doy una capa con esta máscara de pestañas. Así. Y bueno. Lo que hago es que como que giro un poquito el cepillo para dejarlas más levantadas. Es que por cierto. Cuando me hicieron el las cejas. El laminado de cejas. Y la... Era el laminado de cejas. Y la jena ¿no? Cuando me hicieron eso también me rizaron las pestañas. Porque había una oferta que estaba muy bien de precio. Creo que eran como 45 euros. Y te hacían las dos cosas. Las pestañas no es algo que a mí me guste mucho. Ni las cejas. Que me las toquen la verdad. Porque a mí me gusta bastante ponerme máscara de pestañas. O sea. Yo disfruto poniéndome máscara de pestañas. Pero bueno. El caso es que Ari las cuida muy bien. Lo hace muy bien. Y por eso le dejé. De hecho le dije. No dejo que nadie me toque las pestañas. Y me dijo. Soy una privilegiada. No. Dijo pues sí. Y lo siguiente es. Bueno. Compré el otro día una máscara de pestañas nueva en Mercadona. Que es efecto mariposa. Que la verdad es que me gusta mucho. Pero la tengo en un bolso. Y como no quiero cortar el vídeo. Pues. Venga voy. Voy a por ello. Bueno. He ido al bolso y he cogido todo esto. Entre ello. Lo que os quería enseñar. Que es. La máscara de pestañas. Que os digo que cogí en Mercadona. Que es como. Se llama mariposa. O sea. Aquí viene una mariposita. Y tiene cepillo así. A ver. No sé si lo podéis ver ahí. A ver. Esperad. Porque tengo tantas cosas en la mano. Ahí lo veis. Que tiene como la parte externa un poquito más ancha. Y entonces. Por eso te deja lo del efecto mariposa. Porque te alarga un montón. Un montón. Lo del extremo. A ver. Tiene su truco. No es una máscara de pestañas. Que se trabajen fácil las pestañas. Es verdad. Pero sí que es verdad. Que hace lo que promete. Que es. Dejarte un efecto mariposa. En las pestañas. Eso sí es verdad. Al pan pan. Y al vino vino. A ver. Voy a hacer el otro. A ver. Voy a coger. Con la mano izquierda. Y voy a hacer el otro. A ver si lo podéis ver. Me ha quedado un poco de grumo. Porque. Pero veis. Sí que hace ese efecto. Porque le he puesto 70 capas. Y encima no veo. En mi día a día. Me suele quedar un poco mejor. Fijaos lo que os digo. Pero bueno. Sí que hace ese efecto. Que promete. Yo giro un poquito el cepillo. ¿Veis? Sí que hace ahí. ¿No? Uy perdón. Que se me está moviendo. Uy. Perdonad. Que esto lo he movido yo. A ver. Y vamos con los labios. Este. Lápiz de Kiko. Que ya os enseñé. En el vídeo anterior. Que es el lápiz número. 420. De los que son fijos. Tiene un color. Que me gusta mucho. Se parece bastante al. Al canela de. ¿No los habéis claritos? Y queda como de muerta. Pero es de maquillaje. Se parece este tono. Al canela de Mercadona. El 06. Pero es un pelín. Voy a dejar de hablar. Porque. Es un pelín más. Clarito. Y le. Y me queda como. Más natural. Pero es marroncito también. A veces hago unas rayitas así. Pero. Como me voy a poner un color de labios. Que es milenario. Y que lo he rescatado ahora. No me hago lo de las rayitas. Porque va a rellenar muy bien el labio. Si me pusiese un color un poquito más traslúcido. Sí que relleno un poquito el labio. Para unificarlo. El color es este de aquí. Es un labial que tengo de Chanel. Desde hace. Bastante tiempo. Que. Ordené el otro día. De nuevo. Otra vez mi maquillaje. Y apareció. Es este color. Rosita. Precioso. Es un color mate. Súper cubriente. Súper cubriente. Esturuje. Estucie. 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 precioso, es un color muy bonito dura bastante, no es de larga duración ahora me he salido pero bien dura bastante, no es de larga duración pero dura bastante en el labio y el tono es no creo que lo pueda ver, así mirad es el tono 34 de los Rouge Allure Velvet a ver, yo creo que hay a lo mejor si hacéis un pantallazo lo podéis ver de Chanel y no sé si este tono está o no porque ya os digo que tiene bastante, bastante, bastante tiempo pero bueno, y este sería el maquillaje que me hago bueno, por último me encantaría limpiarme este dedo pero bueno, por último me uso este fijador de Clarins que huele a rosas me encanta me encanta el olor y para fijar el maquillaje y este sería el maquillaje que me hago más o menos a diario yo creo que sí que bueno, he utilizado bastantes productos para mí son como habituales fijad, voy a utilizar el dedito este me pasa pero bueno, no pasa nada he utilizado bastantes productos pero pero bueno, para mí es fácil es el básico el que utilizo más o menos a diario y este sería el maquillaje que os quiero enseñar ahora me voy a soltar esta pinza y me voy a peinar porque ayer fui a la peluquería y solamente me dieron el diente en la raíz que es otro tema el tema del pelo me lo preguntáis bastante bueno, preguntáis bastante hay chicas que me han preguntado que tono llevo me lo hacen en la peluquería yo pido rubio oscuro y siempre tono es ceniza pero bueno, si queréis hago algún vídeo así y ahora pues nada soltarme el pelo y peinarme con el producto que os enseñé el otro día y hasta espero que este vídeo os haya gustado que muchas gracias por estar ahí nos vemos muy muy pronto chao os dejo todos los enlaces de cosas que creo que os pueden interesar sobre todo cosas que he comprado recientemente en Amazon o sea, todo lo que pueda poneros online os lo pongo en la cajita de información y nada más que gracias por estar ahí chao 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 chao